La Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Mi nombre es José Antonio Jastobar, titular de la materia de patología clínica veterinaria. Hoy se desarrolló una práctica de gran interés e importancia para los alumnos, ya que consiste en determinar los tipos de sangre, en este caso principalmente fue el A, el B y el RH positivo. Y esto es con la finalidad de que el alumno determine los tipos de sangre que hay. Aquí el ingeniero química va a dar un panorama sobre el desarrollo de la práctica. Bueno, hoy desarrollamos...